Gracias, José Luisana. Muy buenos días a toda la gente que nos sintoniza. Ya nos encontramos listos con toda la información meteorológica. Detalle y bueno, es que el termómetro ya reporta 26 grados centígrados. Se están presentando algunos chubascos aislados en diferentes puntos de la ciudad. Vemos el viento totalmente en calma, la humedad alta, el 84% de la presión atmosférica, 1014 milívares y este pronóstico de lluvia que ya se lo habíamos comentado desde el día de ayer, marcando el 75%. Las temperaturas en el área metropolitana de Monterrey. Un valor de 23 para Santiago, 24 San Pedro, Santa Catarina. También comentamos 25 para San Nicolás, Cadereyta, Juárez, Escobedo, García y 26 grados centígrados para Monterrey, Guadalupe y Apoda. Que es lo que destacamos para este día. La humedad está alta, pero las temperaturas también se conservan. Es un ambiente fresco por la mañana, caluroso por la tarde, en el que también tenemos cambios muy relevantes para que estén muy pendientes, sobre todo con estos cambios ya mencionados. Yo como quiera lo veo más adelante para que estén muy pendientes aquí en las noticias y quédese porque tenemos más información. Muchísimas gracias, José Luisana. La presión reportando 1.014 milibares. Esta jornada será algo fresco por la mañana, calurosa por la tarde. Las altas temperaturas continúan. Si hay un ligero descenso, pero podemos observar a detalle 23 grados centígrados para Santiago, 24 para San Pedro, también para Santa Catarina, 25 García, San Nicolás, Cadereyta, Juárez. Destacando 26 en la actualidad para Monterrey, Escobedo, Guadalupe y 26 grados centígrados para Podaca. Son estas las condiciones. La calidad del aire se encuentra en buenas temperaturas y condiciones también, en el que en esta jornada la máxima será de 28. Este cielo completamente cerrado, acompañado de actividad eléctrica. Destacamos Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Por la tarde y noche, 24 grados centígrados, sí se detiene la temperatura, pero para el día de mañana continúan esos chubascos aislados, en el que tendremos para el mañana jueves mínima de 22, máxima de 31. La temperatura poco a poco se irá elevando. Desde mañana para los próximos tres días, que es viernes, sábado y domingo, escasa nubosidad. Pero es que este mes de julio ha sido muy relevante en cuanto a los cambios, ya que para el día viernes la temperatura sube hasta los 34. Es importante destacar y recalcar que estamos en plena canícula. Entonces, bueno, sábado y domingo las temperaturas serán hasta los 35. Imagínense la sensación. Aún superior, ya comenzamos con estas altas temperaturas. Vamos a ver a detalle qué es lo que sucede aquí en gran parte del territorio nacional. Este es el sistema frontal número 61, fuera de temporada. Lo que ocasiona, bueno, este descenso de las temperaturas, pronóstico de lluvia hasta granizada, en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, los sectores ya mencionados. Un canal de baja presión, gran parte, bueno, de la mesa desde el norte hacia la mesa central. Hay inestabilidad debido al paso de la onda tropical número 13, número 14, que en el occidente también, bueno, hay pronóstico de lluvia acompañado de actividad eléctrica. Esos son los cambios relevantes. Vámonos hacia el noroeste. Hoy, Chihuahua 20 con 32, predomina las altas temperaturas desde la semana pasada. También para Juárez, 34 como máxima. Hermosillo, hoy pronóstico de lluvia, pero la temperatura casi ya hasta los 40 grados centígrados. Más plan, condiciones de cielo, parcialmente nublado. Le comentaba que en el occidente tenemos este pronóstico de lluvia, ocasionado por la onda tropical número 13. También mencionando Vallarta, Guadalajara, Ciudad de México, 14 con 23, muy fresco por la mañana. Tenemos Acapulco, 33 como máxima. Máxima, Oaxaca, 27. Veracruz, pronóstico de lluvia acompañado de actividad eléctrica. Sur y sureste, también tenemos la onda tropical número 14, que provoca esta probabilidad de lluvia. Tenemos acompañado de actividad eléctrica. Tuxtla, Campeche, Mérida, las temperaturas como máximas de 32 a 35. Cancún, parcialmente nublado, algo de nubosidad presente. Tenemos 32 grados, muy agradable. Regresamos al noreste y esas temperaturas también que se conservan, pues ya se podría decir que altas de 34 grados como máximas para Laredo y para Ciudad Victoria. Prácticamente hay pronóstico de lluvia para Laredo, Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria, Saltillo y Torreón. Quiero decir que toda la mesa del noreste ha acompañado de actividad eléctrica. En este día completaremos un total de luz solar de 13 horas con 28 minutos. La apuesta hoy será a las 8.31. Con muchísimo gusto le recuerdo la siguiente fase lunar, que será luna llena el próximo viernes 23 de julio. Recuerde que estos son cambios muy relevantes. Hay que manejar con muchísima precaución y sobre todo estar muy pendiente de aquí de las noticias. Yo soy Paola Tango, me continuamos con más.